Le filma atrás el patrullero izquierdo, levantó el guante y la capturó, es el tercero de la entrada. Información de impresos A y J, imprimiento con calidad y a tiempo, contacto 809-276-0479, impresos A y J. Como en el sur, en el cine, Veracruz, Gutiérrez y su sobrino, encendieron las luces, la tanda termina. Música de la mejor, señor director, dale por...